Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio, iner.gov.mx Proyecto Empleo Un espacio dedicado a generar opciones diferentes en el desarrollo laboral Proyecto Empleo Soluciones concretas y nuevos recursos para una formación versátil y con iniciativa Los cinco minutos mejor invertidos del día Proyecto Empleo con Raquel Barrera Esquemas de Trabajo Programa 12 Networking El networking hoy en día puede ser una herramienta muy útil para que las personas tengan mayor alcance en diferentes ámbitos No obstante, para sacar el mejor provecho es importante vencer algunos mitos y tomar en cuenta ciertas reglas Filipe Carrera, autor del libro Redes Sociales y Networking, nos da una introducción a este tema El networking es absolutamente importante en estos momentos, como lo ha sido siempre para, por ejemplo, tener oportunidades en términos profesionales, de carrera o de negocio para también tener oportunidades en términos personales La gran diferencia que tenemos en los años que vivimos es que en estos momentos la geografía dejó de ser importante en términos del networking porque siempre hubo networking, siempre hemos hecho cosas en red Por ejemplo, nuestros antepasados para cazar arreglaban una red de cazadores eran los que vivían cercanos Y en estos momentos el mundo se hizo muy pequeño y estamos interconectados, estemos donde estemos Por eso el networking es en estos momentos tan importante y tan hablado ¿Cómo utilizar el networking de manera efectiva? Pasa todo por tener objetivos Si tenemos objetivos, si nos formulamos objetivos de repente las cosas empiezan a funcionar de una forma completamente distinta ¿Cuáles son los mitos del networking? En nuestros países, en los países latinos, uno de los mayores es la confusión entre contacto y favor porque mucha gente piensa que es la misma cosa No, tener una red de contactos nos valoriza Nuestro valor como profesional tiene que ver con nuestra red de contactos y el favor es algo que no tiene nada que ver con networking Después también hay otros que tienen que ver con, por ejemplo, pensar que el networking es solo para personas que están trabajando en ventas o que son gerentes de empresas cuando en realidad el networking es para toda la gente Si tú tienes competencias, si tienes conocimiento, experiencia pero nadie sabe que la tienes, ¿la tendrás? No tienes, porque el mercado no te la reconoce Entonces, en ese sentido, el networking es una magnífica vía de darte a conocer al mercado, de interactuar con ese mercado donde estén las oportunidades en cualquier parte del mundo Por eso hay que tener mucho cuidado con estos mitos que nos impiden de alcanzar nuestro potencial Estos son los 5 minutos mejor invertidos de tu día Proyecto Empleo En Horizonte 107.9 Para más información sobre Proyecto Empleo visita www.imer.gov.mx Escuchas Proyecto Empleo Con Raquel Barreda El mayor riesgo es no tener una comunicación alineada porque muchas veces la gente piensa que el Facebook es una cosa personal el LinkedIn es profesional el Twitter puede ser profesional o personal pero en realidad nosotros tenemos que tener una imagen alineada tenemos que gestionar nuestra imagen en cuanto profesionales de la misma forma y tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos en las redes debemos siempre tener una regla de oro y yo te digo mi regla de oro nunca cuelgues nada en la web que tu jefe o tu madre no pueda verlo Finalmente menciona que mucha gente al no cuidar lo que publica en la red Está perjudicando las organizaciones donde trabajan porque cuando tienen una presencia en la red que también no está alineada con el tipo de organización que representan están dañando a esa organización Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite Estos fueron los 5 minutos mejor invertidos de tu día Ahora la decisión es tuya Proyecto Empleo En Horizonte 107.9 Con Raquel Barreda